En otros temas, el presidente de la comunidad campesina de Sechura, Sebastián Ayala, pidió rendir cuentas a la anterior gestión por supuestos malos manejos. 15 millones de soles es el monto que actualmente reclama la actual gestión de la comunidad campesina San Martín de Sechura, que preside Sebastián Espinosa Ayala. Se refirió que actualmente atraviesan por un déficit presupuestal, por presuntos malos manejos de la anterior gestión que encabezaba su tío Francisco Ayala. 15 millones los que tienen que demostrarse cómo y en dónde se gastaron. Lo dije, en la comunidad campesina no hemos encontrado dinero. Hay en una cuenta donde hay aproximadamente 11 mil soles que están embargadas por una deuda que tiene la comunidad campesina San Martín de Sechura. Aparte de que la comunidad está siendo sancionada por la SUNAT desde el año 2014. Adicional a esta millonaria suma, dijo que existen cerca de 2 millones 300 mil soles que la empresa Transmantaro depositó a la Fundación Comunal para la Explotación de Pozos Petroleros. Sin embargo, este dinero nunca se habría utilizado tal como refiere. La empresa Transmantaro depositó 2 millones 300 mil para perforar pozos en el desierto. Lo aprobó la Asamblea. La Asamblea dijo ya que se perforan los pozos. De esos 2 millones 300 mil no se ha perforado ni un solo pozo. Entonces necesitamos que nos demuestren dónde han gastado esos 2 millones 300 mil. Sostuvo además que existen toneladas de fertilizantes. Que la empresa Misquimayo destinó a los comuneros como parte de los contratos en la concesión. No obstante, tampoco aparecerían en los registros según precisa. No nos olvidemos que Misquimayo entrega 1.200.000 toneladas de roca fosfórica para los comuneros de la zona. Entonces, lo han cambiado. Ya no son fosfatos, sino es furia, nitrato. Bueno, entonces entregan el fertilizante y la comunidad tiene que entregarles a los comuneros para que puedan desarrollar su agricultura. La ex gestión ha recibido fertilizantes 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. Entonces, en realidad son más de 5 mil toneladas. Ante estas presuntas irregularidades, señaló que tomarán las acciones legales. Y de encontrar responsabilidad, denunciarían al expresidente de la comunidad Francisco Ayala. Y a la gerencia por haber incurrido en un supuesto mal manejo de recursos de la comunidad campesina. Pero no nos dan una prueba. Entonces, nosotros le estamos pidiendo hoy. Entonces, darnos la relación, ¿no? Porque imagino que cuando se entregan los fertilizantes, el comunero que es beneficiario, está para su firma y dice, recibí tantas bolsas. Entonces, de no tener respuesta, tanto en el tema de los 2.300.000, y en el tema de los 2.000.000, de igual manera se van a tener que iniciar las acciones legales.